Regresé ayer, terminó la carrera el domingo, lo que pasa es que para volver son cuatro días de viaje, es muy lejos y es una cultura totalmente diferente. Sí, empezó el día 2 de junio y duró hasta el día 8, fueron seis días de carrera y 248 kilómetros, dividido los primeros cuatro en 40 por día, y el último, y el penúltimo que fue la larga marcha, que se redujo un poco por una gran tormenta que hubo en las montañas, o en las cadenas del Tibar, que se le llama. Así que sí, muy contento por cumplir el objetivo, que era cumplir con el tercer desierto, que era el desierto de Gobi, ahí en Kazajistán, Mongolia y China, cubre una gran parte. Y bueno, muy emocionado en la llegada, porque realmente eso me da el puntapié para terminar el proyecto que comenzó en el 2012 con Atacama y Sahara, y tenía que concretarse en el 2013 con Gobi. Ya perfilado con la inscripción para Antártida, noviembre de 2014, y terminar con la serie. Nosotros íbamos con una idea y nos encontramos con otro tipo de desierto. Si bien no era tan árido como Sahara, era muy montañoso, mucha piedra suelta, muchos valles, mucho verde, pero muy duro por el clima. Hizo bastante frío por la noche, hasta llegar a congelar las manos cuando uno corría en la última parte de la carrera. Así que incluso no llegábamos tampoco tanto a abrigo como para afrontar ese frío, ninguno estaba preparado, pero bueno, lo superamos y en realidad fuimos tres argentinos, los tres llegamos. Y de habla hispana había dos españoles, éramos los cinco únicos que había, el resto era todo chino, coreano y de todos lados del planeta. Ricardo, ¿fuiste el mejor argentino clasificado? Así es, yo ingresé en la clasificación general, en la posición 35, noveno en mi categoría, con 38 horas, 18 minutos para recorrer esos kilómetros. Y el mejor argentino, luego los otros que eran un poquito mayor de edad y un poco, si bien bien preparados, pero más lentos, llegaron en buenas condiciones, hicimos un gran equipo, hicimos una misma tienda, la hemos pasado muy bien. Y bueno, así que me queda la idea y el sueño de poder concretar en Antártida, que es el próximo desierto, ser el segundo argentino en lograr esa realidad, digamos.